Pueden estar versadas en la mediocridad o quizás en la mala fe de confundir a la opinión pública. Estamos hablando, como he dicho, de un plan de empleo, un plan denominado de cooperación local, que se financia con recursos propios y que no tiene nada que ver con los planes de inversiones financieramente sostenibles que se financian con el remanente de tesorería positivo de esta diputación de la última liquidación.